Muy buenas a todos y bienvenidos a la séptima parte de Pokémon Negros Random Block. Bien, nos quedamos en esta ciudad donde nos dieron bastante por culo, creo que fue Miyamoto, bueno, creador de juego no, pero uno de Game Freak. Nos dio por culo con su Punchage y su Golpes Furia. Si queréis descojoderos, solo lo he dicho a mi parte anterior. Eres una vez un Punchage contra un Hood Hood. Un Punchage me hizo Golpes Furia, me hizo tres críticos de Golpes Furia y me mató al Hood Hood. No hay nada más, os podéis reír, está permitido. Pero en fin, gracias a eso, o por culpa de eso, como queréis llamarle, son únicamente dos Pokémon. Uno es este que evoluciona el siguiente nivel, por lo que he visto, y este que tengo que entrenarlo un poco, así que creo que voy a ir a ello. Y bueno, es por aquí, porque es lo que tenemos que hacer y averiguar lo que tenemos que hacer y es ir por aquí, ¿vale? No vamos a hacer gimnasio ni nada en este capítulo, ¿vale? Vamos a ir con la aventura. Bueno, la aventura es lo que tenemos que hacer, pero vamos a, más que nada, entrenar. Y, eh... Capturar Pokémon. Podemos capturar hasta dos Pokémon, tres Pokémon más podemos capturar. Vale, vale, sí, que tenemos que ir a por el Equipoplasma y aportamos que está con ellos. Así que ahora ya nos va a desbloquear el... Sí, ya lo sé. Nos va a desbloquear el camino a las ruidas porcerana. Así que vamos para allá a... Joder, vale, vale, vale. Vale, ahora aparece la iris, vale. Y creo que ahora vuelve a aparecer antes de llegar, si no me recuerdo. Sí, mirad, ahí está. Vale, ahora volvemos aquí. O sea, nos bajamos aquí, me refiero. Y... Ah, mira, vuelve a aparecer. Vale, 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 vale. Y evidentemente parecen sospechosas. Vale. A ver. Pues tenemos que ir por aquí ahora mismo. Y nos acompañará, eh... Nos acompañará... Eh... El rival. Es decir, tendremos que... Bueno, él os cura a los Pokémon, que es lo bueno. Los cura a los Pokémon. Y, eh... Una cosa que tengo que decir. Si me sale Pokémon salvaje, no puedo capturarlo. Porque al ser dos Pokémon, pues no me puedo decir por uno de ellos. ¿Vale? Y aunque me salga el mismo, yo prefiero, pues, encontrármelo solo, independientemente del que me sea. Yo prefiero encontrármelo solo, el Pokémon salvaje. Yo prefiero que sea solo, a ver qué me sale. No, no, pero sí que me lo encuentre solo porque es que son capaces de hasta matármelo al que quiero capturarse. Así que... Vale, ya están tocando los huevos. Chispa aquí, ¿no? A mí. Vale. ¿Y por qué me paralizas, tío? Tú muérete. Hazle cuatro. No. Siempre te tenemos la mala suerte. Me voy a llamar... Es impresionante. Es más suerte que puedo llegar a tener, tío. ¿Te quieres dejar huir del puto combate? A ver. Chispa y matalo ya. No, pero voy a ponerle otro hombre. Vale, damos la velocidad. Me da igual, tormenta arena, vale. Moríos ya, de verdad, tío. Voy a probar la adaptación a ver qué sale. Bueno, aquí... Bueno, me voy a curar, de todas maneras, este. Vale, este nivel 15. Y golpe... No, no, golpe es furia. A mí no me van a salir críticos, así que... Bueno, además de ataque especial, no me interesa. Vale, este evoluciona. Por fin. Y quiero atacar yo primero ahora. A ver. Tri-ataque. Ah, vale, vale. Tri-ataque, bien. Vale. Pues me voy a evolucionar, ¿eh? En teoría, sí. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ya tenemos a... A... A Lowdred, un poco bastante interesante. Aunque yo sigo quejándome de que me salga alegre, tío. Me baja el ataque... Me sube la velocidad, que puede ser importante, pero Lowdred tampoco tenía mucha velocidad. Y me sube el ataque... No, no es un ataque... Me baja el ataque especial. ¿Qué es lo que tiene Lowdred? Mordisco, sí. Para fantasmas. Para fantasmas no tengo nada. Tengo esto, pero... No siempre es cierto. Además... Este puede dar por esta, pero nunca lo uso. Y Mordisco, además, puede retroceder. Y además, aprovechando que soy alegre... Algo de velocidad, a lo mejor sí que puedo sacar. Me acuerdo a los Pokémon o no, este. Vale, por cierto, voy a meter a este. No, tío. Pero cámbialo de verdad, coño. Vale, pues vámonos. A ver qué encontramos por aquí. Ej, gente del Equipoplasma ahí. Luchara torcida para... Alakadam, probablemente. Oh, Regi. Regi a la vista. ¡Qué bueno! No pegué ni con cola. ¡Qué bueno, madre mía! ¿Para vamos a huir o...? Sí. Vale, menos mal. Por cierto, tengo repelentes. Voy a usarlos. Paso de que me salgan más... Más Regis, tío. ¡Qué bueno! A ver... Directo, perla, repel... Repelente aquí, bien. Tengo repel de experiencia y no lo he usado, tío. Es cierto. Voy a poner el celular este. Lo voy a poner el primero, pero se lo voy a poner igual. Por cierto, tengo esto para correr. No sé por qué esté dando el turbo. ¿Pokémon lo sube, es cierto? Sí, aquí. Mira. Podemos que entrar dando Pokémon aquí como en el Solar Porcelana. Pero en el Solar Porcelana de momento no podemos acceder. Así que ya iremos más adelante. A ver, tenemos que ir por aquí. Más que nada, vamos a luchar con todo lo que haya. Vale, aquí no hay nada más. Vale, se puede bajar, pero no. Vamos a luchar. Hola. Es combate individual, ¿no? Contra los entrenadores, si no me recuerdo. Sí. A ver, ¿qué me sacas? Limpiar Demetrio. Lillipop. Ok. Lillipop, que se va a comer un triataque. Sí, evidentemente triataque. Tiene 20% de defecto secundario. Yo creo que es bastante. Para ser un movimiento bastante chitador como es triataque. Pero eso tampoco es porque no pueden aprender lo que son Ductrio, Magneton... Eh... ¿Qué más? Ductrio, Magneton... No sé, ahora... Eh... Oribon... Togekiss... ¿Cómo soy yo? ¿Cómo pueden aprender el triataque? Pues si Togekiss con dicha, con triataque es brutal, ¿eh? 40% de envenenar, quemar o congelar. Perdón. Congelar, paralizar, envenenar. Congelar, quemar, paralizar. Ahora. No he visto el Pokémon que ha sacado. Travis. Tiene que haber cambiado. Es que no. No lo he visto. He cerrado los otros controles justo en ese momento. A ver... Cambio a este evolucionado. Juegos tóxicos. No voy a cambiar de Pokémon, lo cual me da absolutamente igual. Y si me enveneno, pues me da igual porque el rival menos quema. Ahí menos quema, menos cura. La obsesión con quemarlos, tío. Crítico. Sí, ahora. Contra un Pokémon entrenador normal, tío. No voy a conseguir contra un líder ni contra los de Game Freak, ¿no? Vale, pues vamos a seguir por aquí. Sí, otro. Un Repelentes. ¿Por aquí hay algo? ¿Por aquí hay algo? Con cuanta vuelta, lo hecho. ¡Ul, es gigante esto, eh! ¡Hola! ¿Eso de la izquierda se puede saltar o es un bache de esos que no se puede saltar? No sé qué es exactamente. A ver. Operar en el costado. Me saca Timbor. Timbor. Aquí no puedo sacar a... A lo dred porque me lo revienta. Voy a hacerle 3 de ataque. Voy a intentar quemarlo, a ver si puedo. ¡No! Puedo tener agallas, no lo he acordado. ¡No! Espero que no tengas agallas. Patada baja. ¿Cuándo me quita? Vale, puedo aguantar otro, en teoría. En teoría, digo, porque me puede cambiar de ataque. Paralizado. No tengas agallas. O paralízate. Una de dos. Tantas rocas. Vale, no tiene agallas. Bien, bien, bien. No se me hace batido. Bueno, es que da igual si me los curaba igual. Ahora que me maté un crítico. Vale, paralizado menos mal, tío. Factúrenlo. Para probar. Vale. Oye, ya está. De todas formas, me curó los Pokémon el rival. Así que no hay ningún problema con eso. A ver, ¿me dejas saltar aquí o no? No, no podemos saltar. Pues nada, vamos a coger este objeto de aquí. Que lo he visto antes. Una terla. Y ahora vamos a seguir avanzando. A ver, otro repelente. Es que de repente se me van a acabar de aquí. Poco. Son una mierda. Los repelentes son unos 50 pasos asquerosos. No hay nada por aquí. Así que nos van a obligar a volver de inmediato. Por aquí tampoco hay nada. O sea, hemos hecho un recorrido de mierda. Es lo que hemos hecho. Y a ver, por aquí, vamos por aquí. Otro repelente. Creo que es el último ya. Pero bueno. No sé, por aquí abajo ahora. ¿Puedo subir? Sí, vamos a subir. Pero una Pokéball. Bah, basura. Basura y me basura. Se nota que estamos en las clavacas, tío. Si esté malo donde nos haya, pero bueno. A ver, por aquí nada de nada. Por aquí sí. Por aquí sí que se puede ir. Vale, no tenemos repelentes. Y un luchador. Un entrenador, perdón. No sé que me hagan ganar un luchador. A ver. Un Pokémon solo. Y es Trilbur. Vale. Con Trilbur sí que podré meterle un meagotar que le va a quitar bastante. De absorber no le quitaré ni mebe. Ya probablemente me voy a agotar. Yo creo que sí. Garra metal es más rápido. Bueno, si hay tipo agua. Me quita miseria. Probablemente sea miedoso, eh. Porque ha sido más rápido. Y su ataque ha dado bastante pena. Golpes furia, no. 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 Temo ese ataque mucho. Temo mucho este ataque. No, tío. Cinco golpes de mierda, tío. Es que lo sabía. Siempre igual, tío. A mí siempre me pasa lo mismo. Yo a lo mejor doy dos. Y el rival siempre da cinco. Me cura una broma. Pero bueno, me van a curar igualmente. Este que siga subiendo. Bien, bien, bien. A ver. Me curas, ¿no? Vale. Hay un objeto aquí. Objetos por doquier. No. No hay nada. ¡Raisy Rock! ¡Te odio! ¡Un Lugón Crúpedal! ¡Ahora! Pues ya tengo claro que sí puedo huir, ¿eh? Vale, sí, menos mal, tío. No sé cómo, no puedo... Bueno, no sé si ni lo he intentado huir contra Pokémon normales, pero bueno. Vale. Otros combates dobles, tío. No hay nada. Tú, 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 tú. ¿Ves? Contra estos no puedo. Empujón. Vale, reviéntalo. Vale, bien. No me hagas picotazo ni nada por el estilo ahora. ¡Picoteo! Menos mal. Vale, he escapado. Escapado, escapado. Este es un doctor que te cura. Pero primero tienes que luchar contra él. Cierto, eso sí. A ver... Siwaddle. Contra Siwaddle tenemos Tri Ataque. Como muchos no tenemos nada más. No voy a cambiar de Pokémon. Necesito entrenar a este. Tri Ataque. Inténtalo quemar, por lo menos. No sé qué sé. Analizar, congelar si no pasa nada. Es para demorar. Pierdo velocidad, ningún problema. Porque ahora le puedo golpear fácil. Igual, él no me maté en el ataque. Y así el ataque es, eh. ¡Picadura! ¡No! ¡No me acordaba de picadura! ¡Noooo! Voy a cambiar, tío. Cámbialo y que se muera él solo. Si no, cambio. Nada. ¡Picadura, tío! Ope. Ahora me hará disparado demora, ya verás. Me jode, la verás, eh. Ah, no, se ha currado. Bueno, contra este no puede hacerme mucha cosa que digamos. A ver, eh. Yo me agnea. Es que sin pinchármelo. Pero no me falles, hombre. Hombre, es claro. A ver. Otro. Es más rápido. No me quita nada. Intenta darle. Vale. Ahora sí. Este fuera. Es por cuatro. Y me da super efectivo. Vale. 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 Pues me curas todos los pokémonos. Aunque menos se me la curará igual. Pero bueno, tú cuéramelo. No viene de estos. Tu, 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 ru, ru. Vale. Y ahora vamos a coger ese objetillo que hay aquí. Que no sabemos que es. ¡Restos! ¡Restos! ¿Qué dices? Qué chetada. Se encuentran restos aquí. Pues eso los voy a poner a alguien. Cuando. Si tengo alguno más así. Bulky. Eh. ¿Esto qué es? ¿Qué? No recuerdo esta parte. Ah. Me da emoción muy bien. Por cierto. Se pueden encontrar dos pokémons aquí. Y. Eh. Vale. Aquí no hay ningún pokémon. No. Se pueden encontrar. Aquí dos pokémon. Y se pueden encontrar. Eh. O sea. En el. En las colacas. Y. En el. Solar. Y también se pueden encontrar. Uno. En la ruta de arriba. Y otro. Que será. Eh. Ah. No podemos capturarlo. Lástima tío. No se podemos capturarlo. Hay un mandibas salvaje. Que se encuentra los jueves. Es que al ser máxima evolución. Bueno. Máxima no. Directamente evolución superior. No. No es primera fase. Pues que no. Pues que no. Es que está salvaje. Pero. Pero yo supongo que no. No. No puedes capturarlo. Digo yo. Déjame. Déjame ir ya. Pero activa el Syndaquil. Guau. Como salga Syndaquil después. Una puta chetada. ¿Cuándo hago el tío? ¿Cuándo hago el tío? ¿En serio? Vale. A él si que le salen 4. A mi nunca. Voy a abrir ya. Monta gol tío. Tampoco. Vale. No me pega. A mi me da igual. Ahora será más rápido. Uh. Crítico. Bien. Es una experiencia. Lo cual es curioso. Mira. Sube de nivel yo. Y él. Nada de nada. Y lo chorro. ¿Por qué aprendes? Basura tío. Aprendedme algo guapo. ¿Por qué aprendes? Vale. Luchas. Evidentemente. Vale. Pues luchas. Pues si luchas. 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 A ver. ¿Qué significa Yooka? Grimer. Tengo una mierda por huevos. No voy a decir que me meta. Eh. Residuos. Creo que ya tiene este nivel. No sé. A ver. Regláforo. Especial X. Se aumenta el ataque especial. Eh. Vale. Pues soy bien. Estos son dos momentos de defensa especial. Ningún problema. Como que es más defensivo físico. Pero Grimer en un cielo aguanta bastante bien. Fortaleza. Vale. Fortaleza. Ningún problema. Yo venía para ti. Y ahora Alboroto que da por Stab. En teoría tendría que acabar con Grimer esto. Y efectivamente. Tu 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 tu. Vale. Vale. Vamos a entrar aquí. Aquí no hay ningún Pokémon escondido. No. Vamos a meternos. Aquí. Encontrar. Nada. De nada. Que asco de salón. No hay nada tío. A ver. Vamos a seguir avanzando. Que remedio. Tu 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 tu. No puedo avanzar. A este león a la derecha. Ah. Mira voy a subir un poco el nivel. Me voy a notable aquí. Y ya está. ¿Que me he hecho rapidez? Nada y nada. ¡No! La verdad que te parezca era mio, tío. No puedes pegar al otro, ¿no? A ver, yo que se. Tiene que ataque. Ronda voltio. Vale. A mi nunca me ataca con Ronda voltio. Que bueno. Vale, le voy a haber muerto. Y yo nivel 20. Perfecto. No, no aprendes la porque tengo ganas de vender una basura. Que no he querido aprenderla por cierto. Quiero llegar a este carril, pero no se como se llega. Sheldr. Me gusta Sheldr, ¿eh? Me gusta. Su defensa especial... Su defensa especial da... Asco. Vale, refuerzo. Y chispa, nada. Vale, no le vas a hacer nada. Como si ha quitado bastante, ¿eh? Caramba, no. Vale, me lo tienes que atacar a mi. Ay, ay, ay. Tengo miedo. No. No empecemos, tío. En serio, ¿eh? Empiecen a tocar los huevos. De mala manera. Polución. Y la llena del coche. De la coluna. ¿Qué pasa? No. No, no. O sea, no. para hacer polucion de mierda vale nitrocarga aqui y ya esta es que es asi de facil tio ehh vale como cojonis yo ahi porque he ido si he cogido ese objeto un momento vale va a durar un poco mas el capitulo porque quiero pasarme todo esto es que no se si vamos a capturar pokemon en este capitulo no se si nos va a dar tiempo vale ahora si podemos subir ningun problema y vamos a ir por aqui es que quiero ir hacia ahi pero no se llegar aqui como llego aqui arriba yo no puedo no puedo llegar es que no puedo llegar hay una pokebola ahi tambien como llego a estos lugares por eso pues nada no es posible vamos a tener que volver no es posible llegar ahi vale pues nada vamos a a volver a donde hemos venido porque ahi no se puede llegar de momento no se si habrá que hacer algo en especial para poder llegar ahi o no se pero es muy muy raro me da igual este disiki ya no la de tanto igual pero como me voy a ir de la batalla igualmente me da igual que me hagas el ataque que ya me daba igual pero bueno no se puede llegar vamos a ver por donde estamos que es donde en esos plasmas ahi si es que me dejan salir pokemons salvajes tío ahora sale un mailotic coco huevos no me la van a jugar el irme aqui porque es que me pueden reventar Voy a atacar directamente. Milotic no es problema. Creo que hoy del sí. Bucla arena. Un cojón. Vale. Hidropulso y muerto. Claramente. Vale. Me agotaré aquí y... Creo que hoy del muerto. Vale. Ha superado el nivel al otro, eh. A ver. Me agotaré... ¿Qué ha usado? ¿Restricción? ¿Repetición? ¿Repetición? No lo he hecho. Vale. Alivio. Nada de nada. Y lo matamos. Muy bien. Pues madre, creo que ha dado suficiente. Bastante experiencia, eh. Ahora lo veremos. Ah, no. 300. Estaba normal. Pero vamos a volver a donde estábamos. Creo que vamos a tener que volver a poner primero a... A este. Porque el otro lo irás volviendo solo por el repas de la experiencia, así que... Lo mejor es que este vaya primero. Y luego de... Lo que por aquí no era, es que yo también he hecho gilipolles al bajar. Era por aquí. Y ahora... Era por aquí arriba. Y es que no me sale nadie más. Cago en Dios. Me ha olvidado de этоar a un hijo, no lo hagas. Me gustan la vida. Por cierto... Un momento. Voy a ir rápido. Voy a ir rápido. Porque... Es que no me... Es que me dejan irme. Claro... Ahora me están dejando ir mucho más porque tengo niveles subidos por aquí. Si, sí, sí. Si voy... Ah, amigo. Aquí está. en teoría ahora si por aquí hay este gilipolle de hecho nada voy a volver porque acabo de hacer el ridículo digo ya esta ya se llegara ahí es que no se como se llega ahí si me lo puedo decir en los comentarios de momento no se como cojones llegar ahí a ver por aquí por aquí por aquí por aquí vamos a ir rápidamente ya y me cago en Reshiroth déjanos ir que antes no se ha dejado ir así que ahora no va a ser menos vale, vamos a luchar contra estos dos en teoría en teoría quieren pelear estos dos no? y que hay vosotros vale, vale, si este este esta indignadisimo porque le han robado el burlo y a su hermana música brutal eh de equipo plasma ya sea negro 1 o negro 2 me hace gracia equipo equipo plasma recluta que luchar equipo plasma recluta también ya me dicen es decir si poner los nombres aún tendría sentido pero ya me entendéis a ver alboroto por aquí pignite pignite hace nitrocarga no sabemos a quién si la hace sandile morirá si la hace es crack en seguro la hace a sandile y sandile muere si si golpe de cabeza vale pignite esta muerto este esta muerto no sé no sé por qué le ha hecho polución realmente pero bueno vale equipoplasma recluta perdido equipoplasma recluta también ha perdido y nos voy a dejar entrar ahora vale vale eh que no habla camus no? por cierto ahí tengo que ir no sé que hay vale que me das fuerza vale quiero mts sobre todo quiero mts porque quiero ver random quiero ver el el lo random que pueden ser a ver no aún no quiero salir vale esta esta veniendo alguien a tocar los ojos ostia cromo vale pues adiós si no quieres escuchar te vas a cromo por cierto todo eso azul que le rodea es el flequillo eh que no es ni un ar de saturno es el flequillo vale tú vete que yo voy a investigar un poco más esto y ahora sí que puedo capturar un poco por ejemplo vale aquí no hay nada de nada no sé como sea al otro lugar y aquí creo que se va al sí efectivamente al plaza ancestral aquí no puedes hacer nada a menos que tengas fuerza por cierto otro otro pongan que podemos capturar tropius tiene que ser primera fase evolutiva si es pokemon intermedio no fase intermedio que no tenga evolución no son otro pokemon más que podemos capturar es decir podemos encontrar muchos pokemon en este capítulo vamos a luchar contra esta a ver que que nos hace o que nos da no sé se dedica a fumi nos da ah y nos saca benefit vale por cierto decirte que morirás de un alboroto defensa x me da igual normalmente me da mucho igual porque tengo un ataque especial y saca coffin otro que morirá porque no tiene defensa especial ya sabéis que paso a los combates interascendente rápidamente los normales los paso a velocidad normal los estos como no tienen mucha importancia los paso rápidamente no quiero perder mucho tiempo y justo cuando tengo que cogerle pokemon me sale aquí snorlax no puedo capturarlo lástima mansclax por ejemplo si podría haberlo capturado piedra dura vale por cierto perdí quince generación no había límite de objetos en la mochila no ahora que lo pienso creo que a partir de quinta ya no ya podíos entrar todo lo que quieras en la mochila pero aquí que hay aparte de un científico loco un montañero absurdo y esa pokemon hay algo mas a ver que me sacas tu vas a sacar mas basura grimer vale eh literalmente vale eh nunca mejor dicho siiii dejeños empieza el x vale eso si eso si a ver favorotado si eh ha fallado por reducción el cabrón voy a decirle mordisco yo no creo que me fallo con mordisco joder pues si no me envenenes no 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 vale lo que me faltaba ya ya está hombre muérete y vamos por aquí arriba si es que nos dejan natu este si que podemos atraparlo y además nos puede servir si tiene ataques de tipo psíquico que tipo psíquico o que tipo psíquico o o o volador por el game version porque nos sacarán pues un tipo bicho veneno bicho ostia espérate tinieblas vale hay que ir con cuidado con tinieblas y quita los mismos niveles que tiene el pokemon adaptaciones triataque esperemos que no nos lo carguemos avalanche no puedo hacerlo avalanche no puedo hacerlo avalanche no puedo hacerlo voy a hacerle impactor no es lo mínimo que puedo hacer vale yo creo que sea suficiente conjuro eso protege de golpes críticos no? vale voy a hacer voy a hacer esto necesito conservarlo con vida este gran ojo que coño es esto tío que cojo no se si gran ojo identificado identificado de que? que es para que no falle el siguiente ataque o? que cojo no se si era gran ojo tío a ver pokemon 1 2 3 capturado vale pues nada tercer pokemon espero que no se nos muere este a base de críticos ojo de lo que sea pero muy importante conservar a natu pokemon pajarito y el nombre pues a ver es que no se que cojones es el natu de no se que que puta especie es que cojones es el natu tío? hostia que le pongo tío? demote este un momento que me lo pienso vale ya esta el nombre del natu es eh al ser una bola verde pues no se me ha ocurrido nada mas que ponerle eh una bola verde pequeña pues le voy a poner un guisante vale es decir es una mierda de mote pero me ha hecho gracia de pensar y digo hostia si es un guisante a ver no empezamos esto cuantas veces he cogido el objeto cuida 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 mira perfecto porque me me pirare de aqui no si si que me pirare si voy a luchar contra este creo que no hay nada mas que avanzar tropis una vez mas nos podemos ir de aqui eh huyendo y creo que hay algo mas después de este si que hay mas tío bueno ya se acaba pues vamos a dar la cuida 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 después de luchar contra este tío y luego vamos a capturar algo a las a las cloacas vamos asi vamos a capturar a los tres pokemon hola a ver a ver tu que tienes cual es tu basura un herdier pitch please alboroto y adios herdier a llevar vale soy mas rapido de yo asi que me da igual y alboroto una vez mas no se lo cuida cuida que me da palo caminar ademas de que de que de que de que me puede ser el pokemon salvaje si no llevo repelentes encima a ver pokemon no pokemon ni coño pokemon tío por cierto a ver los stats de natu y su naturaleza tienes de transporte por lo visto no tienes de fuerte tío que asco es neutra tienes de transporte vale es verdad si me las he hecho todos pues nada vamos a usar la cuerda weida vamos a agarrarnos de aqui vamos a curarnos por si las moscas y vamos a pero los restos para nato por ejemplo no aun no aun no porque a lo mejor encuentro a alguien mas burgui cuerda weida a usar si voy a capturar además pokemon voy a comprar bledes por cierto a ver bicicleta que quieres ahora si si ahora iré ahora iré al gimnasio tranquilidad mente fria a ver voy a curarme rápidamente cagando leches tu 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 vale vale todo muy bien bla 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 vale y repelentes es para cuando tenga que volver del no directamente no claro guarda weida directamente para cuando vuelva del solar paso de ir andando una vez mas a ver vamos a volver por aqui y vamos a ir a las cloacas a capturar dos pokemon mas por que yo sepa no forman parte del mismo lugar a ver vamos a capturar uno por aqui pero vamos a ir andando hacia ahi por si las moscas vale ya vamos a ir por aqui como podeis ver y ahora iremos a ver bulabai pues vale pues ya que no podemos capturar a mandibas porque es evolucion es evolucion es decir no es primera fase por eso es que entro a la bola b que super evolucionan aunque evolucionan muy tarde un mordisco no le haran ni cosquillas además de que es tipo siniestro y tienen mucha ya lo que estoy escribiendo tienen muchísima defensa física picoteo no es esa cara no es que me los reviento tengo que ir tengo que ir haciendo mordiscos hasta que ver maquinación ojo bueno no tiene ataques físicos asi que no hay ningún problema espero que no me sea crítico de turno y con esto tampoco voy a hacerle ahora el mordisco y ya esta no me la voy a jugar mucho mas porque luego hay eiii casi lo doy otra vez no tengo que ser rapido porque es que si no me lo voy a cargar con mi mala suerte a nadie lo extrañaría ya lo sabeis pokeball da una y se va pues nada vamos a probar otro pokeball total tampoco hay prisa ya empezamos con los críticos eh habéis visto el primero ahí ya habéis visto a ver pokeball vamos a empezar rapido también la pokeball 1 2 3 y atrapado ya esta por culo hombre por pesado toca un pañal bueno un pañal es un huevo eso pero bueno y el mote para este eehh 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 overused es overused esto es bueno esto es catalán vale es decir eehh overused significa eehh bueno osea las siglas de overused son o u que quiere decir eso en catalán o u osea ou es huevo y como mandivas es overused es decir ou pues otra vez me he equivocado pues le voy a poner eehh ou en mayúsculas encima ya esta sin complicaciones los que no habléis catalán no lo sepáis no lo vais a entender pero bueno yo he intentado explicarlo brevemente y bueno hacia porcelana pone a porcelana te tiene que poner pero bueno de todas formas eehh a ver tu luchas no vale de todas formas no se puede trabajar tampoco ni un poco encima porcelana así que da lo mismo vale a ver que me sale algo bueno cerrosit que dices que bien restos para este ya pero ya restos para este uu 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 tranquilo 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 uuuh hostia es que alboroto puedo matarlo eh tío es que con mordisco me va a dar por culo y con este no tengo nada tío y con este bueno con este ah si mira si con este tengo tinieblas espero que me mate no creo que tenga nada para matarme ferrosit a ver garrame tal tu vas a hacer mucho no te bueno que tiene tiene la toxi estrella que dices toxi estrella por que no entiendo nada tinieblas yo creo que ya esta eh sinceramente me voy a cagar en la madre de todo el mundo mierda tenía que haber cambiado el otro para resistir el 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 garran metal aunque este creo que lo resiste bastante bien maldición vale pues ahora le podría hacer un mordisco pero no me da la gana además que se va quitando vida poco a poco que no se por que la toxi estrella que no se por que cojones lleva equipada la toxi estrella tío no me voy a arriesgar super ball como es que se va a matar por la toxi estrella y me voy a quedar sin pokemon puto critico eh ya me he empezado a tocar los huevos una vez mas super ball bien 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 pues tenemos tres pokemon mas en esta zona pudiendo tomar uno mas en el norte pero ese ya sera la siguiente eh después de no se sera la siguiente parte después de pasarnos en gimnasio a ver eh entre este iria muy bien en equiparle el casco dentado eh pero bueno como es un metedor de mierda en 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 competitivo no se me ocurre nada mas que no 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 a ver vale ya esta ya lo digo mis motes son eh son muy cutres eh pero no se es que si no no se que ponerle a ver eh vale supongo que ya lo he despido a la gran mayoria me ha que ser muy listo para 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 pillarlo por cierto tengo la cuerda cuida que coño me hago yendo yendo a pata tío cuantos tiramos grabando tío creo que me estoy pasando el limite 37 joder te voy a parar ya 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 paro 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 voy al centro pokemon a curar y paro enseguidas se ha hecho muy largo este capitulo eh yendo a la yendo a que mía para pata tío es que no me doy me voy a hacer es que si no me voy a hacer es que supongo que no me voy a hacer es que no me voy a ir a se yo Todo lo que es el resumen y tal, lo he puesto a grabar. Vale, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Ya no tengo que decir nada más, hemos controlado tres Pokémon. Y nada, espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros, comentad y nos vemos en el siguiente. Adiós.